Trabajando martes y jueves de 6 y media a 8 y media. Ahora nos estamos preparando porque el sábado tenemos un encuentro, vienen dos clubes de Rosario y vamos a exhibir todo lo que vinimos trabajando hasta esta parte del año, así que estamos ensayando a full para el sábado. ¿Qué se trabaja más, la parte artística o también la ansiedad en cada una de las chicas? No, trabajamos un poco de cada cosa. Lo artístico se va trabajando clase a clase. En los ensayos generales por ahí sí, bajar las ansiedades, pero de a poco. Bien, con respecto de cara a lo que resta el fin de año, las personas que se quieran acercar con sus hijos lo pueden hacer, la inscripción está abierta, ¿cómo se maneja? Sí, la inscripción está abierta todo el año, el 20 de octubre tenemos otro torneo, así que después nos empezamos a preparar con tiempo para ese y hasta diciembre estamos dando clases, así que se pueden acercar en cualquier momento. ¿A partir de qué edad se pueden acercar las chicos? A partir de los 4 años están divididas por niveles, así que depende del grupo, a partir de los 4 años hay nenas hasta de 14. Me decías recién que el próximo sábado van a estar recibiendo justamente la visita, si no recuerdo mal, de uno de ellos provincial. ¿Cuál es la expectativa por parte de usted en este encuentro el próximo fin de semana? No, más que nada recibirla, mostrarle cómo trabajamos acá, bueno, ahora que el club está nuevo, en lo que es la cancha, recibir, porque hemos ido varias veces a provincial, así que ellos conozcan también dónde trabajamos nosotros.